Pensé que solo necesitaba su permiso y que no tendría etiquetas, así que creí que debía usar las mías. No, cada quien tiene las suyas. Sí, no lo sabía. Debe usar las etiquetas de su permiso. Y en este caso usaron las de tu permiso y... Y la usamos mal. Y las usaron mal. Te daremos un citatorio de clase C por darle tu etiqueta a tu hijo y eso será todo. Bien, asegúrate de pagarla para que no afecte en tu historial bien. Firma en ese lado de la hoja. Si hubiera tenido algún arma, habría ido a la cárcel. Hay temporadas para gente como él, los que cazan sin armas de fuego, ya sea la temporada de tiro con arco o la temporada de avancarga. Así que va a tener varias oportunidades para cazar un siervo de manera adecuada y legal.